Tengo el placer de anunciarles un proyecto, un gran proyecto para Metro de Madrid. El proyecto más importante en los últimos 15 años que ha desplegado Metro en toda la Comunidad de Madrid. Y se trata de la Diagonal de Madrid. Se trata de una línea de Metro, la línea 11, que va a atravesar literalmente la Comunidad de Madrid, desde el sudoeste hasta el noreste, que va a cruzar 11 de las 12 líneas de Metro de Madrid, con más de 30 kilómetros de extensión, que va a tocar 7 intercambiadores de nuestra comunidad y que desde luego va a contribuir a vertebrar la red de Metro todavía más. La perfilan como la línea más atractiva y su carácter transversal da más coherencia a la evolución de la malla de Metro y da respuesta a los desafíos actuales, que son la de descongestionar puntos críticos, la de minimizar el número de transbordos, reducir la duración de algunos trayectos que eran demasiado largos y potenciar la migración del vehículo particular, que ese es el objetivo final y definitivo al transporte público.